¡Suscríbete al canal! Hemos dicho, nosotros tenemos un corazón abierto y amplio para tener a todos, darle que la profundización a las misiones, sobre todo que ese era el gran sueño del presidente Chávez que no lo logró cumplir, pero para eso estamos nosotros, para hacer lo que se cumpla en esos sueños. Mira, nosotros siempre le hemos dicho, sobre todo aquí en la comunidad, las personas de tercera edad, hay muchas personas a más de casas que nunca habían logrado tener un beneficio como lo lograron a través del presidente. Y se lo decimos, mira, el gran logro de eso, sobre todo mantenerlo, sobre todo a través de que logremos toda la constituyente. ¿Por qué? Porque la derecha no quiere nada, sobre todo a las mujeres de la casa. Nunca nadie las había reivindicado como las reivindicó este gobierno. Si nosotros no logramos esta meta que tenemos aquí sobre lo que quiere el presidente Maduro, es dignificar a todo el mundo y necesitamos que el apoyo de uno y de otro y por eso estamos aquí. Bueno, mira, se hace un llamado a la población sobre todo a que mantengamos la paz, que salgamos todos adelante, todo que el presidente dice no tengamos distinción política, todos tuvieron el tiempo de participar, el tiempo de Dios es perfecto, no quisieron, bienvenidos sean, pero realmente se lo ha dicho, ni un paso hacia atrás, vamos hacia adelante y seguiremos venciendo. Venga, muy buenas tardes, bueno, aquí en el sector de la urbanización Rafael Caldera, pues estamos ejerciendo nuestro voto, lo cual es constitucional, como era constituyente que el presidente Nicolás Maduro, debido a los problemas que ha causado, lamentablemente, la oposición con esta guerra económica y otra estrategia, lamentablemente, que ha afectado a la nación, a los chavistas y no chavistas en lo económico, en lo social. Y en cuanto a la violencia, y gracias a Dios, pues, de que él lo han subestimado, pero Dios le ha dado sabiduría para llamar a la constituyente, y pues estamos aquí en el sector, yo voto en la jefatura civil, pero debido a las guarimbas y a la violencia que han creado, pues tuve que votar en Transbarca, pero el pueblo no se detiene a votar para concretar, hoy concretamos la constituyente, y con la ayuda de Dios, pues, se hará justicia en cuanto a los que han creado, pues, esta violencia, tantas muertes, y pues las leyes que vendrán en lo social, en lo económico, que muchos desconocen, que para beneficiar, pues, para fortalecer y ampliar la constitución, lo que dio nuestro presidente Chávez en una ocasión, pues, que le faltaban aún más cosas, más leyes, Y especialmente para que se haga justicia, para que los que crean violencia, tantos diputados y otras personalidades, pues, no queden impunes, porque tanto como ha afectado nuestra nación. Y pues, quiero decir también de que damos gracias a Dios que los medios, pues, están transmitiendo, pues, Lara TV como otros medios, TV, pero lamentablemente otros medios que están, lamentablemente no están haciendo el papel El que le corresponde como periodista, como medio de comunicación, transmitiendo lo que en realidad está sucediendo hoy 30, a pesar de todas las trabas que han puesto. Y bueno, gracias a Dios, pues, y estas leyes, pues, serán, como dije anteriormente, para beneficiar en lo económico, en lo social, y especialmente para hacer justicia contra la violencia que nunca más, pues, pueda ocurrir esto, que ha ocurrido en nuestro país. Y pues, y habrá justicia. Y gracias, adiós, gracias a Lara TV.